¿Todavía sirve eso del matinal de Chilo? Ya no, ya quedó muy bien. Voy a copiar un poco lo que hizo Monseñora, voy a ponerme acá abajo, porque me gusta moverme y estar más cerca de la gente. No sé si eso es un problema para alguien. ¿Me ven? ¿Con mis metros noventa? Bueno, igual lo importante está ahí en la pantalla, quizá yo soy el mensajero. Primero quiero agradecerles por la invitación. Yo no es la primera vez que me toca colaborar con redes de Educación Católica y también con el Congreso de Educación Católica, así que me siento muy afortunado de tener esta posibilidad de compartir algunas ideas con ustedes. Yo sé que la gente de la galería, no sé, ¿se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Y que la entrada está ubicada acá adelante, lo sé, pero bueno, vamos a hacer también el show de ustedes que están atrás. Y mi idea es que en estos 40 minutos, porque voy a tratar de no pasarme por respeto a quienes vienen luego, primero, tengamos ideas que nos sirvan. Eso es lo primero que voy a tratar de hacer. Y lo segundo es que la pasemos relativamente bien. ¿Sí? Porque es sábado. Entonces, la idea es que no estemos con una presentación muy potente, con muchos datos. No, de hecho, obvié los datos y voy a partir de la base de que estamos de acuerdo, más allá de las cifras, de que hablar de emocionalidad y de la gestión de una en particular, que podría ser la ansiedad por ahí, es importante para los profesores y profesoras de nuestro país. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, me ahorro todas las cifras para convencerles de que es importante y vamos a la cancha. Y ojalá, si llegan, chicos, creo que sí. ¿El pasado llegan aquí? Sí. Perfecto. Entonces, lo primero que voy a decir, agradezco a Guilty Psychometric Chile que este curso, o parte de lo que yo voy a mostrar hoy, básicamente es un curso que estamos haciendo para docentes, para profesores de educación, precisamente tratando de abordar estos tres grandes objetivos. Lo primero es que, que está bajo, porque esto es como ir volando en un cohete, partimos de lo más básico y luego vamos a nuestros objetivos. Lo primero es tratar de identificar qué es esto de la ansiedad. Yo sé que muchas aquí, muchos ya saben lo que es la ansiedad, ¿no? Levanten la mano a quienes han tenido alguna capacitación formal en emocionalidad o educación emocional. Levanten la mano, por favor. Puede ser un diplomado, un curso. Ah, yo pensé que había más gente que estaba, pero ya, sí. Ya, entonces voy a explicar un poquito más lo que es la ansiedad, porque ustedes ya lo saben. O sea, probablemente me van a ayudar si es que no queda muy clara mi idea. Y la voy a relacionar con el estrés, que no es lo mismo, ¿sí? Ya tienen un spoiler acá adelante de que el estrés a veces podría ser incluso algo funcional. No siempre es patológico. De hecho, vamos a ver cuándo podríamos hablar de estrés patológico. Luego vamos a ver algo que sea más práctico para ustedes y vamos a evaluar cuáles son los mecanismos o estrategias de afrontamiento. No de enfrentamiento. Afrontamiento del estrés. Enfocado en educación, en trabajadoras y trabajadoras de educación. A todo esto mi padre es profesor, así que reconozco muy bien cuál es el trabajo que hacen ustedes día a día. Y sé perfectamente que el estrés no es algo ajeno a esta profesión. Se lo agradezco a hermano. Le reconozco el trabajo inmediatamente. Por ser profesores, cuentan con mi respeto. Y luego, si es que alcanzamos, yo creo que sí, y más que nada en la segunda parte, luego del coffee break necesario, vamos a hablar un poquito de estrategia específica, las llamadas técnicas o los tips, para que se lleven algo que puedan aplicar desde hoy. Yo voy a partir con un tip inmediatamente. ¿Saben cuál es la posición más efectiva para empezar a gestionar las emociones en cualquier lugar del mundo? ¿Una posición corporal? Estoy mirándolo a ustedes mientras hablo. No muchos de ustedes van en la posición que deberíamos tener para gestionar emociones. ¿Cuál es la posición que uno normalmente va a ocupar si hay que creerse una relajación, una respiración consciente o querer relajarse para dormir, por ejemplo? Esto no lo hagan en un automóvil, sí, porque de ahí no conviene, ¿ah? Pero básicamente la posición llamada el cochejo. ¿Cuál será la posición de el cochejo? ¿Quién la podría inventar aquí? ¿Cómo sería, por ejemplo, usted? Una posición del cochejo. ¿Cómo se podría usted? ¿Derecha, la espalda derecha? Eso, las dos piernas abajo, sintiendo el carruaje. Y las manos, como si llegáramos aquí, la soga, ¿cómo se llama? La arrenda. La arrenda. La arrenda. La arrenda, debería saber. La arrenda. Ahí. Esa es la posición más efectiva para cualquier tipo de estrategia de relajación. Si alguien quiere hacer una relajación estando así, le va a costar un poco. Ya, así que ya tiene noticias. Si quieren ver qué está pasando con su cuerpo y jugar un poco con la gestión, posición del cochejo. No lo olviden nunca. Posición del cochejo. Después, quizá la vamos a ocupar cuando toque la presentación de la segunda parte. Esta pregunta se hace en cualquier curso, diplomado, máster de educación emocional. Y al final llega a ser un poco aburrido, porque todos los profesores les van a preguntar, ¿cómo te sientes hoy? Y empezamos a hablar, y qué importante, ¿no? Pero yo les voy a hacer una propuesta más lúdica. Quiero que miren a una persona que está al lado de ustedes. No sé si la conocen. La saludan. Es como dar la paz a la iglesia. La paz es contigo. Una persona al lado. Y yo les voy a pedir lo siguiente. Con esa persona, en 30 segundos, vamos a hacer un ping-pong emocional. No les vamos a decir cómo estamos, sino que les vamos a mostrar cuánto sé. El ping-pong emocional es lo siguiente. Eligen a una persona que está al lado. Si hay tres, jueguen los tres. Y vamos a hacer un ping-pong. Uno dice una emoción y el otro responde con otra emoción. A ver quién gana. Sin parar. Ta, 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 ta. Por ejemplo, alegría, pena, tristeza, rabia, ta, así. Sin repetirme y digo, gaste 30 segundos. Desde ahora, ya, ping-pong. Tiempo. Tiempo. ¿Qué ganó? Perfecto. Tiempo, tiempo, tiempo. Ya no vale. Fuera de tiempo. Fue muy difícil. ¿Se complicó? ¿A alguien le pasó que ya no tenía cómo responder? ¿Sí? Y no jugamos nada, jugamos 30 segundos. ¿Y por qué habrá pasado de estresado? ¡Que estresa, estresa, estresa! ¿Qué habrá pasado de que en 30 segundos no pudimos llevar el partido? ¿Falta entrenamiento? El estado físico está, más o menos. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabrá qué pasó? O te dé una impresión y nos contará rápido a vos. ¿Qué le pasó? Ah, ¿cómo? ¿Perdón? Cuesta expresar lo personal. Esa es una. ¿Y ustedes, señorita? Cuesta expresar lo que uno siente. La emoción. Ya, acá. Conocemos pocas de emoción. Ya, pero ya. Cuesta reconocer las propias emociones. Ya. ¿Estamos de acuerdo con ese diagnóstico? ¿Hay alguien que no le haya pasado esto y que haya dicho, yo podría jugar todo el día? Quizás no, yo no. Pero quizás alguien. ¿Cuántas emociones existen? ¿No sirve? No, ese no. ¿Cuántas emociones existen? Con número. ¿Quién dice que hay 50 o menos? Más. ¿100? Más. ¿150? ¿200? ¿Qué se puede decir que son 200 de emoción? No, ahí se tiene una base. Chiquillos, chiquillas. Hay 500. Y en español, reconocemos, podemos reconocer, 300 más o menos. ¿Cuántos tienen 300 emociones ahora? Que pueden comprar a todas sin equivocarse y no repetir. Y yo no. ¿Por qué? Porque hice este ejercicio por dos cosas. Uno. Estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir. Nos cuesta reconocer nuestra propia emoción, expresarla y además ponerle un nombre. Nos quedamos como con 5 o 6, con eso sobrevivo y todo bien. ¿Cierto? Pero además ahora no están viendo que hagamos educación emocional. Hay 5 o 6 que nos van a servir. Mucho. Y lo otro. Pongan atención a las emociones que eligieron en este ping pong. ¿Podrían calificarlas como emociones de bienestar o les salieron más emociones displacenteras? ¿Cuáles salieron más? La de bienestar, alegría, felicidad, displacenteras, miedo, estrés, ansiedad, rambucos. ¿Cuáles salieron más? ¿Qué dicen el público? ¿Qué dicen el público? ¿Diplacenteras? ¿Fue más fácil encontrar displacer que placer? ¿Y por qué? O sea, sabemos poco y nos enfocamos en lo malo. Estamos súper bien. Esto es interesante, ¿verdad? Es interesante. Porque cuando hacemos educación emocional y traten de hacer la prueba, queridos profesores, van a encontrar 4 o 5 muy positivas y las demás ya van a ir por camino un poquito negativo. ¿Y será así la naturaleza emocional, hermano? Estamos desbalanceados. ¿O habrá alguna razón para que pensar en emociones negativas sea más fácil que en las que son positivas? ¿Vamos? ¿Qué dicen? Depende del estado de la vida de lo que estamos viviendo. Puede ser. Vamos a ver alguna idea al respecto y quizás al final de esta presentación, esta pregunta la van a poder responder. No, estoy diciendo que les guste la respuesta, pero no vamos a poder responder. Vamos viendo. Primero, hablamos mucho de emociones, pero somos un poco quistillosos en decir que es una emoción para diferenciarla, por ejemplo, de otros eventos de nuestra dimensión afectiva. Y yo les quiero transmitir lo siguiente. Usted qué bueno que vino, porque a veces los niños tienen mejores percepciones de las emociones y se confunden menos que los adultos. Porque están como un poquito más en fluir de la emoción todavía. Los otros estamos más socializados en emocionalmente. Fíjense, una emoción, intensidad, puse hoy esta, ¿no? Ah, porque el doctor también, bueno. Ahí se me desconfiguró, perdónenme. Emociones. Tiene que ver con la intensidad, pero es algo más bien neuroquímico, neurofisiológico. La emoción no es algo que uno represente simbólicamente, sino que ocurre. La manera más fácil de saber cuando hay una emoción presente es detectar que hay una invitación a un movimiento. Nada más que eso. La invitación mueve algo en ti. La emoción mueve algo en ti. Cuando alguien le pregunte, ¿es una emoción o un sentimiento? Si está moviendo algo en ti sin mayor reflexión, parece una emoción. Pero, si a esa emoción le damos un significado, la hacemos consciente, podríamos estar hablando entonces de un sentimiento. Y como es consciente, se alarga un poco más y actúa por primera vez otra cosa. Esto es fundamental en la instinción de la educación emocional. O sea, las emociones en sí mismas no son muy educables. Pero los sentimientos sí son mucho más maleables. ¿Por qué? Porque los sentimientos, a través de la voluntad, pueden generar o no una reacción. Y además pueden modular la reacción. Ejemplo concreto. No sé si vieron las noticias. No, pues no hay tiempo. Pero si es que le llega la noticia. Ayer hubo un tema bien importante en un colegio de Santiago, lo que íbamos conversando conmigo hace acá, en un buen teatro. A dos chicos que habían peleado, parece, en el liceo, ¿no es cuál? En el colegio. Le llaman a los apoderados. Y los apoderados protagonizaron una escandalosa batalla afuera del colegio. Hasta con un atropello incluido. Terrible. Bueno, ya sabemos quizás de dónde estaba todo este sistema de violencia que los chicos estaban mostrando en la escuela. Esa emoción que se veía ahí cuando estaban afuera, en ese video que está siendo viral, peleándose a los padres, gente adulta, que ha criado hijos. Esa emoción que estaba en ese momento, difícilmente se hubiera podido controlar por algo más diferentes. En ese momento. Pero ya estaba desatada. Cuando se desatan las emociones, es muy complicado bajarla. Y hay que controlar el daño y luego ser consciente de la emoción, que eso es muy interesante, porque al hacerla consciente, ahí yo puedo aplicar la voluntad. Entonces, un niño, por ejemplo, desregulado emocionalmente, o un adulto en el caso del planteato, desregulado emocionalmente, digamos que ve todo en rojo. No hay mucha forma de llegar por el cerebro más racional. Entonces ya están un poquito más complicados. No digo que sea imposible, pero más complicado. ¿Cuál es el paso que habría que hacer? Es desactivar un poco ese interruptor emocional y activar el interruptor más del sentimiento, del estado de ánimo, de la razón, de la voluntad frente a esa reacción. Y ahí tenemos el resultado de la conducta. Entonces, la primera gran lección que tengo que darle es que la emoción es más que nada, lo importante es reconocerlas, más que tratar de manejarla en sí misma y entender qué es lo que quieren decir para que puedan particular ciertas estrategias materiales que tenemos consciente. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Con esto también estoy diciendo que las emociones en sí mismas no son más buenas o más malas, sino que son los mensajes de algo que sólo toma su valor cuando las hacemos conscientes. ¿Y qué pasa cuando la gente no es capaz de reconocer, como muchos de nosotros, las emociones que estamos sintiendo porque tenemos siete u ocho conceptos no malas en la cabeza? No tenemos los trescientos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nos confundimos, que a veces pensamos que estamos tristes cuando estamos con rabia, que a veces pensamos que tenemos rabia cuando estamos frustrados, y nos va costando entonces ser la consciente. Y si no llegamos a algo un poquito más depurado, es probable que la estrategia que ocupemos no sea la efectiva para la emoción que estamos sintiendo. ¿Y cuál es el concepto entonces que podríamos empezar a ocupar? Un concepto muy bonito se llama granularidad emocional. Entender que las emociones no son una, otra, otra y otra, sino que es un continuo de colores. A veces un poco más gris, a veces un poco menos, pero siempre en la escala de gris, por ejemplo. O más rojo, más intenso, menos intenso, pero en la misma escala de rojo. Pero esto es complicado de pensar, no voy a llegar a lo otro que son otra estructura. Por el tiempo igual no quiero pasarme. Pero como es complicado, como decía yo, lo mejor para mi gusto es hacerse lo visible para que se entienda. La granularidad emocional tiene que ver con esto que está de fondo. Empezar a ampliar las emociones. Y aquí ni siquiera hay 300. Esta es una representación de un juego que se hizo emocional de Rocío Roque, que es chilena, es profesora. Donde ella les regala a ustedes un vocabulario emocional, donde ya les permite ampliar bastante lo que uno puede decir de las emociones. Esto se los vamos a dejar gracias a la oficio de Dirty, en una plataforma para que descarguen esto. Sienten siempre a la autora cuando está ahí abajo y ocúpenla en su clase con ustedes mismos, con ustedes mismas, cuando quieran. Miren todas las emociones que ella ha detectado y esta ni siquiera son todas las que se pueden detectar. Y si nosotros jugáramos con estos colores, podríamos ir haciendo graduaciones de colores y entender que las emociones, más que una librería con diferentes libros, parece más bien un universo de conceptos. y voy a empezar a ocupar esa idea con un universo. Los seres humanos somos universos emocionales. ¿Conocen el universo? Yo no, pero algo me han dicho. Me han dicho que es gigante, que hay muchas cosas, que de repente hay cometas que van de una galaxia a otra, que hay sistemas planetarios, que hay una estrella para tal planeta y otra para otro. ¿Y si el mundo emocional se pareciera un universo? Ya no nos sirve decir la Tierra más que el Pumite Velo. Eso no es nada comparado con la intensidad emocional. Mire, por ejemplo, ahí a cuanto podríamos hacer un pingo. ¿Cuál es de estas saliendo en su pimpón? Alegría probablemente salió, miedo también, rabia, tristeza, amor. ¿Qué? ¿Cómo? El amor es su sentimiento. ¿No? Sí, don. Pregunta para otra charla. ¿Es el amor una emoción, un sentimiento, un estado de ánimo, una decisión? Yo lo voy a dejar como parte de las emociones en este momento. Ya les explicaré por qué, a ver si me creen, pero la voy a dejar ahí. Se me desconfiguró que lo arreglé, no importa. Sigamos con la metáfora. Está por un universo. Esta metáfora es de Rafael de Izquierda, no sé qué. Si les gusta, hay un libro que se llama El Universo Emocional, se los recomiendo. Estamos en un universo. Así como nosotros vivimos en un universo también, y para hacer más fácil nuestra comprensión de nuestro existir, decimos que vivimos en una galaxia, y luego nos vamos a algo más pequeño que las galaxias. ¿Qué bien? ¿Qué bien? La Vía Láctea, eso es lo que vemos nosotros desde aquí. Y nosotros estamos en un sistema, ¿no? Sistema solar porque el Sol es nuestra estrella y somos Tim Sol. Pueden haber muchos más, pero este es el nuestro. Pensemos en las emociones de esta forma. Pensemos que hay sistemas planetarios dentro de nosotros mismos. Un sistema, voy a nombrar solo seis, los más, para mí, relevantes en una primera pasada. El sistema de la emoción de la alegría. La alegría tiene su propio sistema solar, la alegría es la estrella, el Sol. Los planetas que tienen alegría entonces, un planeta llamado alegría volqueya, júbilo, cuando uno está alegre puede estar asociado a la órbita del júbilo, la diversión, el éxtasis, la emoción, no, otras cosas que les habíamos por ahí. Alivio, alivio, ¿tiene que ver con la alegría? Si alivia un dolor aparece la alegría. Disfrute el encanto y motivación, clave para la educación. Cuando digo hay que motivar a los estudiantes, pero no se motivan por nada. Bueno, la motivación está dentro del circuito de la alegría. Motivar con miedo parece que no es muy conveniente. Hazte saciedad. Motivate, porque si no vayan acá fuera de la universidad. ¿Sí? Y uno, y no sería más fácil motivar con otro tipo de mensaje que me haga concentrarme en la alegría del logro. ¿Y cómo se hace eso? Lo que acaban de hacer con la profesora. El reconocimiento. La cultura del reconocimiento. Voy a hacer una pregunta muy directa. Profesores y profesoras se sienten reconocidas en su trabajo. Algunos sí. Y los que no, sería bonito que algún día una jefatura, un estudiante, una familia les dijera profesora, gracias por todo lo que hizo. Un estudiante cuando se encuentran en los supermercados después, no sé si les ha pasado. Profe, ¿cómo están? Y el estudiante no les dice, oiga, ¿qué gran clase de aritmética es de martes en la mañana? Me sirvió. No, no les dice eso. Les dice, profe, usted siempre fue buena persona conmigo. Siempre me acompañó cuando yo tuve miedo, usted me ayudó. ¿Se acuerda esa vez que yo estaba temblando de ansiedad en la prueba y usted fue y dijo, ay, compadre, vamos adelante. Lo peor que fue pasar es que te vaya mal y el mundo no se acaba. Y eso me ayudó. Y gracias a eso yo soy la persona que estoy siendo. Ese es reconocimiento. Yo creo que una de las principales cosas que tenemos que aprender en educación, por el trabajo en empresa, es saber que para que la gente se sienta más conforme, incluso para que se encuentre más a gusto con lo que está haciendo en el día a día, por lo menos una vez al día que alguien nos reconozca. Y ustedes también pueden ser agentes de reconocimiento, no solamente recibirlo. ¿Cómo puedo reconocer a alguien muy simple? Cuando vayan a su mercado hoy día en la tarde, si es que van a comprar las cosas al 18, pregúntenle el nombre a la cajera que los va a atender o al cajero y le dicen ¿cómo está Luis? ¿cómo está María? Y van a ver la cara de esa persona. Alguien me reconoció en el mundo reconocer yo ya me conozco pero ahora me están volviendo a mostrar quién soy. Decidirás en lo mínimo. Y esto está afectando entonces la galaxia de la alegría que parece que estamos todos de acuerdo que es una emoción muy entretenida, muy bonita, la queremos tener. Y ahí viene el segundo ciclo planetario, el amor. Así como reconocemos la alegría, el amor tiene que ver con valores también. Valores emocionales, emociones que son valores. Por ejemplo, respeto, compasión, compasión. Qué fuerte esa palabra, compasión. Ternura, autoconfianza, autoestima, amabilidad, cordialidad. Ustedes saben que cordialidad tiene de corazón, ¿no? De cardio. Cordis creo que es la raíz cordis. Cuando yo soy cordial, no es que yo soy ameno, sino que estoy desde el corazón diciéndote algo o reconociéndote algo. ¿Y por qué yo digo que el amor es una emoción? Porque el amor se siente a veces sin necesariamente darle un significado. ¿Quién siente el amor sin tener que darle una vuelta cognitiva? Por favor, usted lo siente y podría explicarnos cómo saben que ese sabor es un amor. ¿En el interior de la persona? ¿O no vive al interior? Fíjense en una relación al interior de la persona. Podríamos decir que es muy puente, ¿no? Pero no es tan puente con lo que usted dice. Ya lo vamos a ver. Y la persona lo entiende y la otra también parece que reacciona cuando hay, no les ha pasado que entran a un lugar y dicen uy, hay una energía muy amorosa y nadie le ha dicho nada. O cuando ven a un bebé y se conectan con una emoción que no es la alegría, que no es el entusiasmo, es una emoción donde uno dice yo haría cualquier cosa para que esta persona esté aquí mirándome que no conozco, esté bien. Algunos han teorizado que eso es lo que uno siente cuando se enamora. Uno besa, ¿sabes? Esa persona dice yo diría mi vida por ti ni siquiera he dicho hola. Y yo digo bueno, hay que tener cuidado con eso. Y por último, felicidad. Estas son las tres. Vayan haciendo cuenta que estoy mostrando tres que son bastante positivas en el sentido de que nos entregan bienestar y que podrían agregar a su tiempo emocional para la próxima vez que les toque jugar. Y la tercera felicidad es también una cosa muy arriba. Esto es como una expectativa, la felicidad, algo que uno pueda sentir tan simple, necesita un cierto trabajo, pero vamos a poner como un sistema al igual que los demás. Mindfulness, por ejemplo, es una emoción. El estar aquí y en el ahora, presente, es una emoción que se puede entrenar. La vamos a entrenar después de una actividad. florecer. Hay gente que dice me siento florecer. ¿Sí? ¿Están bien? ¿No? Está medido, satisfacción, plenitud, gozo. Cuando uno está gozando una experiencia, como usted hoy día esta mañana conmigo, está gozando. He mantenido esta paciencia también. Dicha. Estas son emociones, están dentro del diccionario emocional. y nos vamos a la otra que estas las conocen perfectamente. Probablemente se habla más de estas. Que tenemos el sistema del miedo, la rabia y la tristeza. No las voy a alumbrar todas porque las van a poder leer, pero estas parece que sí uno las puede manejar más. Incluso uno hace cosas contra el miedo, para bajar la rabia, para la tristeza. Perfecto. La pregunta es cómo promovemos esta y no tanto prevenir estas horas. Ese es el gran desafío. Ahora vamos a ver. El universo de la emoción, así como yo estaba hablando, este concepto lo ha acuñado un doctor Rafael Vizquerra, ya les dije, un español que viene bastante a Chile, y él generó incluso una imagen con los colaboradores de cómo sería el universo emocional. Evidentemente desde allá, desde el fondo no van a alcanzar a ver y acá adelante tampoco, pero básicamente si creamos que mostrar las emociones dentro de nosotros mismos se debían así. Un universo, y además fíjense que ese universo tiene diferentes soles, que son estos sistemas con colores, y estos sistemas no están uno acá, el otro acá, el otro acá, sino que están bastante agrupados y algunos incluso llegan a interrelacionarse. Y entre medio de todo esto hay un sistema de cosas que van de un lado al otro, por ejemplo, este es el ejemplo más claro, la sorpresa es una emoción, es una emoción, yo no estoy haciendo un esfuerzo para sentirla, pero la sorpresa es una emoción porque es negativa, es positiva, nos gusta, no nos gusta, depende de uno. por ejemplo, si ahora salgo y me tienen un Tesla de regalo por haber venido, mi emoción va a ser de mucha intensidad y muy alegre, pero si salgo y ustedes me dicen oye, la chale, oye, la otra.